Por Jehová David tomó la piedra Por Jehová Moisés abrió el mar Mi nombre es Daniel Mendizábal Soy músico estudiado en el conservatorio Mi instrumento principal es el piano Luego pues ha venido a través de los años Desarrollando otros instrumentos como la guitarra, el bajo, la batería Y pues también como voz principal de una agrupación Empecé en la música pues más o menos alrededor de unos Hace más o menos como unos 20 años Mi papá es músico Y en una oportunidad él me dijo que si yo quería aprender a tocar el piano No, la verdad no sabía que iba a pasar conmigo Pero al primer momento en que yo recibí la primera clase Pues ahí cambió mi vida Me enamoré de la música Y desde entonces pues no he podido dejarlo Luego de estar luchando desde varios sueños De varios tiempos de tocar con varias personas En la iglesia, en varios lugares Pues se dio la oportunidad de poder grabar un disco A finales del año pasado grabé el disco Se llama Lo que tú significas Donde hay 10 canciones las cuales pues El Señor regaló la inspiración y se pudieron grabar Es un sueño cumplido Terminado y esperamos poder hacer un siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!